Bueno, entonces resulta que la agencia se llama... ¿Cómo se llama? Amar. Amar quiere querer, así de amar. ¿Cómo es? Asociación de Modelos Argentinos. ¿Eh? Asociación de Modelos Argentinos. Asociación de Modelos Argentinos. Bueno, muy bien. Les quiero recomendar a todos y a todas ustedes el próximo programa, el del sábado que viene, que va a estar dedicado a ustedes. Porque vamos a festejar el Día del Niño. Y con un anticipo del Día del Niño, ¿no es cierto? Un comercial... No se lo pierdan, ¿eh? ¡Eh! ¡Bam! So, es Giggs. He pushes the ball forward again, down that wing once more. And the crowd are really enjoying it now. He leaves a defender standing there. That was a great play. Totally in... Oh, Giggs again. As he stops, he looks around for space. That's a wonderful cross. He's got a great future ahead of him. Bueno, perfecto, chicos. Yo quiero brindar con ustedes, fundamentalmente, por todos los chicos que han cantado hoy, por los participantes. ¿Qué les parece? Por los seis, ¿eh? La verdad que estuvieron todos fenomenal. Y el próximo sábado, por supuesto, seguimos con nuevas voces para la publicidad. Los espero. ¿Todo bien ahora sí vos? Todo fantástico. ¿Eh? Como nunca, Giggs, como nunca. ¿Qué pasa que estás tan callado? ¿Te están agarrando las chicas ahí? Yo soy un ser, este... ¿Eh? Según ellas, Sobena. Basta, no peleamos más, no peleamos más. Saludos, recito. Chabas al chabas. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.